¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas, buenas. ¿Se acuerdan que hace unos programas atrás habíamos charlado con Carlos Echiaro, el licenciado en Economía, hombre oriundo de Villa María, Córdoba, sobre algunos temas que hacen a la situación económica en general que estamos teniendo en el país y en el mundo. Hoy vamos a seguir charlando con Carlos, en aquella nota que hicimos a la expo de Suipacha, en la exposición de Lolando, allí en la provincia de Buenos Aires. Bueno, y además de lo que charlamos con Carlos Echiaro, hay una nota que hicimos con el ingeniero Gonzalo Bravo, que es de una empresa productora de semillas, KWS, que tiene sede en Valcarce. Y estamos en Santa Fe, Ñupará, no sé si se dio cuenta, tenemos el mate acá preparado. Yo quisiera marcar una diferencia que me parece importante entre la cadena de valor de los pollos y la de los porcinos. ¿Por qué? Porque si yo me voy a cualquier lugar y digo, a ver, en términos de la cadena integrada que tienen los polleros, ¿qué se pierde de un pollo? Prácticamente nada. Es decir, los cortes de consumo van a consumo, las garra van a China, las vísceras van a Corea, con las plumas se hace harina. Ahora, cuando vos ves la cadena porcina, no encontrás la misma eficiencia. Yo el año pasado estuve visitando supermercados en China y vos te ponés en un supermercado y veías las góndolas de los porcinos y veías los cortes de consumo que nosotros podemos ubicar, pero veías careta, verga, oreja, y vos veías además la rotación del producto, veías la gente sacando. Y vos decís, ¿a dónde va la oreja, la careta, la verga en la Argentina hoy? ¿Al digestor del matadero? Con suerte, ¿dónde hay digestor, digamos? O sea que en realidad uno diría, bueno, a ver, si estamos tirando a la basura, lo que en otros lugares del mundo vale miles de dólares la tonelada, la primera lectura sería como la publicidad de un banco, ¿no es cierto? Estamos dulces. Estamos dulces. Si yo estoy tirando a la basura, los que no te van a dar mucha plata, estamos dulces. Ahora, el tema es que en un contexto como el que puede ser este año, donde el consumo interno se va a mesetar, y donde vos seguís teniendo un rango de crecimiento de la producción que viene de la inercia del proceso de inversión de los últimos dos o tres años, los polleros tienen más capacidad para reconvertirse y salir para afuera. ¿Por qué? Porque la cadena de valor está más integrada, eficientemente integrada. Mientras que en el caso del sector porcino ha habido un fuerte proceso de inversión en el primer eslabón, pero el resto de los eslabones no. Y eso le quita margen de maniobra al sector para en un momento como este situarse y poder jugar mejor. Por supuesto, la conclusión no es que hay que pensar que este sector no va. Por supuesto que tiene un futuro muy importante, pero este año va a ser un año complicado. Y la recomendación que yo siempre hice para muchos productores y para inversores era esta. Pensemos en el negocio del porcino. No, hay mucho para avanzar en el negocio del porcino, pero pensémoslo en la cadena de valor. Pensémoslo en la cadena de valor. No solo del eslabón primario. Villa María es Cuenca Lechera y es una economía regional de elaboración cercana porque el 90% es agua de la materia prima. Está sobrando el agua. Que sí, está sobrando en todo sentido. Hablame de esto. Bueno, miremos precisamente la película del consumo, ¿no? Charlando con supermercadistas estas últimas semanas en distintos lugares de Santa Fe, de Córdoba, de Provincia de Buenos Aires. ¿Qué está pasando en las góndolas de los supermercados? Con esto que decimos, la caída del poder adquisitivo de algunos segmentos de la sociedad. El que está haciendo fideos secos es Gardel. El que está trabajando en la cadena de panificados y fideos secos es Gardel. El que está vendiendo arroz también la va a pasar bien. ¿Por qué? El arroz es lo que en economía llamamos un producto inferior. Es decir, si el nivel de ingreso de la sociedad baja, el consumo de arroz aumenta. Y los fideos secos son parecidos en ese comportamiento. Hay sectores de la sociedad que están cuidando más la plata, que están midiendo más lo que consumen. Ahí los lácteos entran en un proceso complicado. Porque si bien ayer lo charlamos con una de las cooperativas de la región de Villamaría, digamos, que tiene toda la gama de lácteos, y decir, bueno, la demanda de mozarella sigue bien. Pero la demanda de queso duro se está cayendo. ¿Y la exportación? Y por supuesto que, bueno, y ahí entra la otra pata. Porque vos decís, bueno, tengo un mercado interno que no me está prometiendo gran cosa este año. Que con suerte puede mantener algún rango de estabilidad. ¿Qué pasa en el mercado internacional? Y lo que tenemos en el mercado internacional es que la economía mundial no está de fiesta. Esta es la otra pata. Y en realidad tuvimos un problema climático en su momento que levantó el precio de la leche en polvo a nivel internacional. Y hoy estamos viendo de vuelta que el precio de la leche en polvo empieza a reacomodarse en la baja. O sea que a nivel internacional tenemos una situación que no es de festival y el mercado interno que va a generar dificultades. Ahora, la pregunta entonces sería ¿Qué pasa con la oferta? Recién le estábamos diciendo ante una demanda tranquila, quieta ¿Qué se puede hacer? Ahora, la pregunta entonces sería ¿Qué pasa con la oferta? Frente a eso. Y yo acá tengo muchas dudas, sinceramente tengo muchas dudas y esta jornada aquí a mí me ha servido para juntarme también con gente y evaluar lo que está pasando. Yo antes de ayer volando en avión desde Villa María a Buenos Aires tenía que hacer escala en Sunchales así que iba viendo los campos que me asombró la situación de los campos en la zona de San Francisco, Las Piur, Las Varillas y llegando para Rafaela es un desastre y he chequeado eso aquí hoy aquí en la zona de Suipacha la pregunta es ¿Estamos en algunas zonas hablando de caída del 20-30% de la producción considerada interanualmente? ¿Qué va a pasar con la oferta? Si la oferta no responde obviamente que los precios se van a sostener hasta acá uno venía viendo un escenario que venía acompañando porque alguien que está escuchando dirá bueno estamos viendo que la demanda se va a debilitar pero hay un elemento positivo y era que hasta acá la mayor parte de las cámaras de la industria estaban vacías o sea había venido bien el mercado había venido comprando porque yo no sé si todo en años anteriores en esta época del año ya se encontraba con el stock en las cámaras y esto este año no venía pasando o sea que venía bien la situación yo entro a una empresa industrial y me conto que la cámara estaba vacía tengo una buena señal de precio pero me preocupa la situación de la demanda por un lado pero también es cierto que hoy tenemos mucha incertidumbre con respecto a lo que pasa con la producción no solamente porque ha caído transitoriamente sino porque en muchas zonas entre Villa María Rafaela San Francisco vemos que las pasturas están liquidadas y por supuesto que para muchos productores recuperar esa situación va a ser muy complicado yo ahí tengo mucha incertidumbre pero eso me diría que por supuesto bueno los precios obviamente no deberían bajar a pesar de que la demanda se debilite si tenemos una oferta que está dañada obviamente que va a faltar leche y hay una cuestión más genérica que son los granos y a los granos estamos ligados a todo lo que es la industria de la máquina agrícola y los insumos parecería ser que los granos van a tender a una cierta estabilidad o me equivoco vos estás hablando a nivel internacional o argentino bueno si uno mira hoy en Chicago mirando el corto plazo por supuesto que el trigo se ha ido un poco para arriba se ha ido para arriba claramente por dos factores primero el invierno norteamericano que fue durísimo y afectó la producción del trigo en norteamerica y después toda la incertidumbre geopolítica llamémosle así de la situación de Ucrania y Rusia que son operadores importantes del mercado yo pienso que eso es coyuntural por supuesto digamos en el caso del maíz y la soja lo que uno tiene es una visión de que obviamente está apareciendo la cosecha sudamericana que es buena la intención de siembra en Estados Unidos va a ser récord supuestamente para soja y además hay un dato de incertidumbre que también es coyuntural pero que no hay que perder de vista con respecto a que la economía china se está desacelerando y además tuvo gripe aviar y esa gripe aviar ha generado un aumento del stock de harina de soja en China porque han matado millones de pollos en los últimos dos meses han cerrado miles de granjas y esa es una señal amarilla pendiendo sobre el mercado que puede debilitar la demanda en algún momento en estos próximos dos meses lo cual por supuesto no sería muy agradable desde la Argentina si pensamos que justo puede haber algún debilitamiento de la demanda del sudeste asiático en el momento que está apareciendo la cosecha sudamericana tiene una combinación no del todo buena y por supuesto después hacia adelante la visión de la aparición de una cosecha muy importante en Estados Unidos y esta es la razón por la cual si vos mirás el precio futuro de la soja en Estados Unidos varios meses para adelante ves 70, 80, 90 dólares abajo por supuesto son lecturas que son económicas pero que inevitablemente también están sujetas a la incertidumbre climática porque después te aparece un problema climático en Estados Unidos y el precio de la soja va para arriba cuando vos acabás de decir que va a ir para abajo pero bueno uno está sujeto de todos riesgos que exceden el análisis económico ahora ese mismo elemento juega a favor del maíz hoy en Estados Unidos ¿cómo intervienen los biocombustibles en esto? ¿tienen incidencia o la magnitud no es tal? bueno yo estuve en una reunión con algunos actores del mercado hace varios días y yo acá digo hay una foto y hay una película pero mira ¿cuál es la película que puede ser interesante y es que estamos frente a un cambio tecnológico en el mercado de los combustibles que no había sido previsto en años anteriores si vos mirás la curva de producción de etanol en Estados Unidos ves que fue un misil creciendo hasta hace 3 años desde hace 3 años la producción de etanol en Estados Unidos está cayendo y mirá ¿qué es lo que está pasando? ah bueno hay una cuestión impositiva bueno pero hay una decisión política entonces de dejar de apoyar como se apoyaba antes ¿y con qué tiene que ver eso? fíjate vos que la semana pasada el gobierno norteamericano le dijo a Europa que si el conflicto con Rusia persiste ellos le van a mandar gas licuado vos decís ¿cómo? si Estados Unidos era el principal importador de gas licuado del mundo hace 5 años Estados Unidos era el principal importador de gas licuado y ahora resulta que le va a mandar a Europa ¿cómo es esto? en realidad tiene que ver con también lo otro Estados Unidos en realidad hasta hace bueno durante décadas fue el principal importador de petróleo del mundo el año pasado consiguió el autoabastecimiento ¿a partir de qué? a partir de una tecnología nueva que se llama el fracking ¿por qué es importante mirar esto? porque en realidad el 30% hoy la producción de Estados Unidos tiene que ver con el fracking de petróleo hacia esta nueva tecnología Estados Unidos tiene las principales reservas de estos depósitos no convencionales del mundo digo desde la Argentina es un tema muy importante para mirar porque los segundos yacimientos más importantes del mundo están en Vaca Muerta en Argentina y esto obviamente también es una lectura sobre los proyectos de combustibles en la Argentina en este esquema porque si Argentina se va a transformar yo lo escuché hace un tiempo a Riasu un economista que me merece mucho respeto que está muy vinculado al sector energético y él dijo que Vaca Muerta representa 260 cosechas de grano en Argentina yo no sé si es cierto o no pero en realidad toda la información que lo intenta recoger va en la misma sintonía va en la misma sintonía y por supuesto que si estamos frente a una nueva tecnología sobre la producción de combustibles y de petróleo cambia el debate sobre la rentabilidad de los negocios alternativos porque pensás vos que hace 5 o 6 años en realidad se decía que el barril de petróleo iba a valer 150 dólares 200 dólares ¿te acuerdas de eso? hoy el barril de petróleo va a dar años los 80 dólares y en cualquier momento puede estar debajo ¿y qué es lo que cambió? porque dirán no, falló el análisis de proyección de la demanda no, no la demanda siguió creciendo lo que pasa es que ha cambiado la visión del comportamiento de la oferta está apareciendo una oferta de petróleo en el mercado que nadie concebía 5 años atrás y esto obviamente cambia también el debate sobre el negocio de los biocombustibles y la viabilidad de largo plazo porque cuando yo miro la posición en la Argentina o en otros lugares decimos bueno, ¿con qué hacemos un producto? pues yo digo vamos a hacer etanol con maíz bueno, pero en Brasil lo hacen con caña de azúcar la tasa de conversión es totalmente distinta en términos de eficiencia y eso obviamente que es muy complicado porque cuando dice bueno, ahí pensemos en el bio no se puede hacer biocombustible con aceite de oliva por supuesto que sí sería estúpido es decir, utilizar un aceite caro para hacer un combustible cuando uno mira el proceso de largo plazo en los principales países del mundo y dice ¿quiénes son los grandes ganadores tendenciales del mercado de biodiesel? Indonesia y Malasia ¿por qué? y porque hacen bio con aceite de palma que es el más barato del mundo digo esto porque si suena lo reducción al absurdo si vamos a hacer biodiesel con aceite de oliva suena mejor reducción al absurdo pero en realidad hacer etanol con maíz no es como hacerlo con aceite de oliva pero está claro que la relación frente a la caña pierde claramente cuando yo estuve con la gente de Alur el otro día en realidad obviamente Uruguay apuesta al proceso en caña cuya tasa de conversión es claramente más eficiente técnicamente hablando que la tasa de conversión del maíz Carlos muchas gracias gracias a vos vamos a pasar a hablar de otro tema vamos a hablar de genética genética de cultivos que nosotros utilizamos para nuestro provecho para el provecho humano ¿con quién? con el ingeniero agrónomo Gonzalo Bravo de KWS eso en un ratito nada más ya volvemos una empresa que se dedica a vender vegetales con carga genética y carga de protección y demás como es la de ustedes KWS tiene una paleta de productos muy grande comentame cuál es la paleta de productos bueno nuestro producto principal son los híbridos de maíz luego además tenemos también híbridos de girasol y de sorgo y toda una línea completa de semillas forrajeras templadas incluyendo la alfalfa dentro de lo que es maíz que es prácticamente el 80% de nuestra de nuestra actividad tenemos un programa de mejoramiento propio que genera una amplia gama de productos tanto para grano como para silaje y dentro de lo que es la producción de grano híbridos que tienen las muy diferentes tecnologías de protección contra insectos y resistencia a herbicidas como también distintos ciclos yendo desde híbridos ultra precoces precoces de ciclo intermedio y ciclo completo dentro de las protecciones bueno algunas llevan adentro con la carga genética y otras se la incorporan correcto de las las protecciones que llevan adentro son eventos biotecnológicos que ya están incorporados en el híbrido que son básicamente el gen BT que es el que lo protege contra los lepidópteros hay distintos distintas plagas que afectan al cultivo de maíz y la protección más importante es contra el barrenador del tallo contra el gusano cogollero y la isoca de la espiga en el caso del maíz y hay otras protecciones que son por ejemplo también hay un evento biotecnológico que es la tolerancia al herbicida a glifosato y al glufosinato de amonio también que esos también están incorporados dentro de son genes incorporados en el genoma del maíz hay otras resistencias que no son transgénicas como es por ejemplo la resistencia a los herbicidas clear fill que se obtienen por cruzamientos o sea el cruzamiento con vegetal de la misma especie si, si en ese caso son líneas que contienen el gen de resistencia y que se incorporan a los híbridos comerciales pero solamente por cruzamiento por un mejoramiento tradicional no son eventos transgénicos es un gen del propio maíz se está hablando hoy de que aparecen malezas resistentes al glifosato y en general bueno no es la única técnica la del gen que le da resistencia al cultivo donde se lo incorpora al glifosato pero aparecen resistentes algunas malezas y aparecen otros paquetes para trabajar ante esa situación Sí bueno eso es una problemática muy es una problemática muy generalizada y muy común que también está relacionado por por el hecho de que en nuestro país digamos hemos hemos ido hacia hacia prácticamente un porcentaje demasiado alto de la superficie con un solo cultivo con una sola tecnología que es el cultivo de soja y con la aplicación de glifosato eso ha generado una una presión de control y evidentemente eso ha acelerado los procesos de resistencia de algunas malezas a ese tratamiento con lo cual digamos cuando uno piensa ya en el cultivo de maíz todas las las empresas y las instituciones tanto oficiales como privadas están trabajando muy activamente en tratar de resolver y de solucionar estos problemas nosotros desde la empresa estamos convencidos que no solamente tenemos que trabajar en una diversificación de los productos y de las estrategias de manejo y de control sino que también tenemos que volver un poco atrás en conceptos en viejos conceptos que apuntan a la sustentabilidad como son la rotación de los cultivos tenemos que ir a a una mayor proporción de cultivos como el maíz y el sorgo para asegurar la sustentabilidad del suelo y dentro de lo que son las estrategias de control de malezas tenemos que diversificar las estrategias de control en todo sentido nosotros pusimos dentro de nuestro programa de mejoramiento ampliamos un poco el concepto y como KWS a lo único que se dedica es a semillas eso nos permite independizarnos un poco de quizás de objetivos como otras empresas que también quieren comercializar o trade eventos biotecnológicos o productos nosotros nos dedicamos a hacer las mejores variedades y le ponemos la tecnología que el productor vaya a necesitar es por eso que tenemos tenemos híbridos que toleran clear fill tenemos híbridos que toleran glifosato y tenemos híbridos que se pueden manejar sin esas tecnologías hacemos lo que el productor necesite por supuesto que acompañamos con servicio técnico y con recomendaciones agronómicas acompañamos a nuestros productos porque la expresión al productor le va a ir bien cuando utiliza un buen híbrido pero con el paquete tecnológico adecuado la aparición de la siembra directa con todo el cambio que significa en el ambiente el sistema de producción pero además el suelo y la relación con el ambiente los lleva a repensar la genética bueno no hay ninguna duda la siembra directa modificó muchas cosas agronómicas muchos aspectos agronómicos del cultivo de maíz por lo pronto bajo siembra directa los cultivos los suelos están más fríos el periodo entre siembra y emergencia es más largo por lo tanto hemos tenido que ajustar un poco esa situación la aparición de la siembra directa ha generado un atrasamiento en general de las fechas de siembra por lo tanto al haber modificado aspectos por supuesto que como cualquier práctica tiene sus pros y sus contras y el balance es ampliamente positivo lo cual no quiere decir que haya que desconocer que tiene sus puntos débiles en los cuales hay que trabajar y concretamente nuestro programa de mejoramiento y el de la mayoría de nuestras empresas colegas estamos todos trabajando en tolerancias al estrés parte del estrés son estrés a los cuales sometemos al cultivo uno de ellos son los puntos que tenemos que resolver de la siembra directa como por ejemplo justamente el que mencionaba con anterioridad y bueno se acabó la media hora de Santa Feño para de hoy la semana que viene con el mate en la mano los espero otra vez para compartir este Santa Fe Ñupora a través de Canal Rural muchísimas gracias y hasta entonces chau